Habla en serraillano, por favor. Serraillano puro y duro. Vamos a hacerle una tutaera. Eso lo sabrás tú lo que es. Una tutaera que sirve. De esto machacamos el platijirri este. Bien machacado y luego ponemos dos agujeros con un anjil. Y luego estirando y aflojando. Y eso es una? Una tutaera. Correcto. Y dime unas palabras en serraillano, que nadie habla serraillano aquí. Tú estás viviendo mucho tiempo allá afuera, no? Sí, me falta la entonación, me faltan muchas cosas. Lo intento. Pero te sobra algo, te sobra. No me sobra nada. Mira, había una vea y dijo, ay, qué calor, jadi. Y se quedaron los señoritos diciendo, ¿cómo ha dicho? ¿Jadi? 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 Dijo, no anden ustedes que no son capaces de ir niños como yo. Correcto. ¿Qué quiere saber? ¿Qué este chaleco de cuándo es? ¿De cuándo es ese chaleco? Este es jadi mucho ah. Mucho ah, pero mucho, mucho, ¿no? Mucho. Era de mí, de los mis bisabuelos. Pues nada, que lo disfrute. Era canaero, ¿sabéis? Ajá. Los botones son charros. Botones y charros, ahí lo podéis comprobar. Iban a Salamanca por ellos, los grandes propietarios que tenían. Y lo invertían en estas cosas. Muy bien. ¿Qué jadi ha sido así vestido? Porque hoy es día propio para ellos. Bueno. Nos vamos a esperar a luz al sábado, San Agustín. Me pa' hicimos bien. ¡Hala, jarreando! Tú eres nieto del tío Mateo, ¿no? Sí, yo soy el nieto del tío Mateo Castellano. Mateo Castellano, efectivamente. Que en paz descanse. Hijo de Néstor. Exacto. Y Néstor yo mismo. Y Néstor tú mismo.